¡Isa Pitbull Crew! ¡Isa Pitbull Crew! ¡Isa Pitbull Crew! Una familia que está de mí siempre atrás Mucha gente que me tiene fe y no deja de confiar Mis huevos que me respaldan y conmigo siempre van Es lo único que ocupo pa' hacerme campeón mundial En mis tierras y en cualquier terreno soy el mismo perro Enfocado al mil por ciento pa' obtener lo que quiero Soy la amenaza, el terror del tintero Y esta va para el Pitbull del boxeo Un Pitbull agresivo, violento Un Pitbull que no siente el sufrimiento Un Pitbull listo pa' la batalla Un Pitbull que se muere en la raya Un Pitbull agresivo, violento Un Pitbull que no siente el sufrimiento Un Pitbull listo pa' la batalla Un Pitbull que se muere en la raya No me ven, no me dan y si me dan voy a aguantar Yo les doy y se van directito para atrás Mi momento llegó y les voy a demostrar De lo que estoy hecho y de lo que soy capaz Yo soy Team Pitbull Cruz Este 5 de diciembre nos robamos la corona Más bien el cinto ganó pierda La camiseta no va a cambiar Pero estoy seguro de que el Pitbull regresa a casa Siendo el nuevo campeón mundial Dylan Glock 4K produce más El Punto Records